Oye, pues aprovecho que estoy preparando, se está subiendo un vídeo del diploma en permacultura y estoy preparando el directo que hago hoy sobre aceleradores del compost y vamos a hacer el tour por el huerto, vamos a hacerlo como hemos hecho los otros. Este invierno la verdad ha sido un desastre porque, bueno, la herida en la mano, ahora la otra mano también estoy de baja, en fin, no puedo manipularla bien, tengo dificultades para quitar las malas hierbas, así es la vida, me lo tomo con calma. Este bancal es el que tuvo calabacines el año pasado, en los vídeos del año pasado los veíais. Después a continuación ha tenido habas de la variedad aguaduce, muy bien, muy bien han ido. Y ahora pues aquí veis que hay acelgas y cebollas. Y este mismo bancal es el que habíamos hecho el vídeo de la falsa siembra. Entonces en este otro que había habido los pimientos y que ahora estaba muy desfasado el guisante de la variedad rondó, fue bien el tema de encaramarse por los pimientos, no los arranqué, los dejé que se secaran. La verdad no fue mal, pero el tema de las hierbas se me descontroló con el tema de las bajas, bueno, por el tema de tener los pulgares inhábiles. Y aquí que había salido tanto rumex, crispus, indicador de que había bloqueo del potasio. Bueno, acolché, acolché abundantemente, ya he retirado el acolchado, he puesto lechuga. Recuerda que la lechuga no afecta demasiado a la rotación de cultivos, a no ser que hagas bancales y que hagas una cosa muy intensiva. Yo planto 10 lechugas cada semana y andando. Y ahí veis que hay algo de caléndula, hay algo de tajetes y ha quedado una acelga de las que había habido muy al principio. Aquí hubo nabos en un primer momento, después hubo las acelgas, bueno, ahora van a ir los calabacines. Fíjate, no repetimos, ni tipo de cultivo ni familia. Bueno, aquí las habas de la variedad Reina Mora, me encanta esta variedad, muy fan de esta variedad. Y aquí está en proceso, ves que con palos he marcado, a cada extremo de cada palo he puesto maíz. Y aquí voy a hacer lo que ahora en YouTube se conoce como Asociación Precolombina. A ver, esto de... no sé, en Galicia yo lo había visto, el encaramar las judías de mata alta por el maíz. Pero bueno, se le añade la calabaza. Varias cosas a decir sobre esto, si es la primera vez que lo vas a hacer. A ver, en los vídeos que yo he visto al respecto no lo explican. Yo lo explicaré aquí, pero probablemente ya lo hayan explicado en otros canales. Pero bueno, es lo que hay. Y aquí pues estoy limpiando con la mano izquierda y al ritmo que puedo, porque todavía no tengo el pulgar al 100%. La mano derecha la tengo fatal, de hecho con dificultades estoy sujetando el móvil. Aquí hay ajos y el resto, bueno, aquí es donde había habido coles, col de Bruselas, cola loma. Todo esto, la cola loma aún debería estar aquí, pero las ocas, digamos, que hicieron su contribución en la rotación. De ahí que, bueno, he tenido que revisar el pastor eléctrico. Buenas vallas hacen buenos vecinos. Aquí que había habido puerros y en un primer momento antes hubo... ¿Qué había habido antes de los puerros? ¿Berenjenas? No, aquí no hubo las berenjenas. Ah, sí, los pepinos. Aquí van a ver ahora las judías tiernas, ¿vale? Hay que quitar las malas hierbas, pero el suelo está fabuloso. Y después de las judías tiernas, la guminosa va a quedar muy, muy bien. Aquí he puesto algunas de las fresas que me regaló Jordi Puxtío, de la Floresta de la Muga, gran permocultor. Y las he puesto con el perejil. El perejil este año va a estar aquí en otro punto, que todavía no he decidido. Y este bancal loco, donde había habido tomates, ya veis que entre el viento, vientos fuertes que hubo, el frío que ha habido este año, estos guisantes deberían estar, vamos, deberían estar a la altura de la oca. Bueno, no tengo un buen sitio para hacer un canal de YouTube de huerto en invierno. Servirá para inspirar a gente que tampoco tiene el mejor sitio del mundo. Esto que veis aquí es caléndula, pero esta caléndula es la auténtica. Es decir, no, de hecho no. Esta es la silvestre, por decirlo de algún modo, ¿vale? Suelo desequilibrado. La dejo aquí porque quiero hacer un vídeo. Y está fantástica, me encanta. Y va a traer polinizadores. Veis aquí que hay lechugas. Estas lechugas me las han pasado el proyecto Milfullas, Isaac. Esta es propia de sal, es típica catalana. De aquí, de esta zona de Girona. Le llaman cola de golondrina. Y veis que aquí he puesto la... ya he puesto los pepinos. Porque voy a aprovechar después de la... de las... de los guisantes. Vaya como vaya la cosa. Y voy a poner los pepinos. Déjame ver si puedo coger esto aquí. Que se agarra un poco, vale. Bueno, estoy con el café. Sabéis que la gente que se suscribe al canal, si el canal te parecen los contenidos que están bien, te inspiran, te sirven de ayuda, por menos del precio de un café, pues gasto mucho café para hacer cada vídeo. Aquí veis el... te puedes suscribir al canal. Aquí abajo, en el botón de aquí abajo. Esto que veis aquí, estoy iniciando un nuevo... un nuevo bancal. Veis que aquí la pendiente es más pronunciada. Y utilizo la misma técnica. Ahora veréis como ha quedado el compost que hice así. De hacer el cultivo en bancal. En este caso, no me voy a dedicar a quitar aquí toda la... toda la zarza, todo lo que hay. Lo que voy a hacer sencillamente es ir aportando aquí la materia orgánica que vaya quitando en otros sitios. Y... Y dentro de un año, el bancal, la tierra aquí va a estar fabulosa para poner tomates o lo que se tercie. Este bancal es el que tuvo el año pasado tomates y calabazas. Y... aquí puse todo el residuo de tomate que estaba enfermo de mildiu. Y... ya está. Aquí va a ir el tomate este año. Estoy pensando si ir ya a saco y hacerlo reptante. Porque quiero... bueno, quiero hacer la prueba y compartirla con vosotros, contigo. A ver si es cierto esto de que hay que eliminar con kriptonita o con materiales radiactivos los restos de tomate con mildiu. A ver si es que el compostaje realmente funciona y... y transforma todo. Y el mildiu aparece porque se dan las condiciones porque aparece, no porque lo hayas puesto en el compostador. Esto aquí ha habido el... hubo compost aquí también, el compost de montón. Quedan algunos ajos que ya no aprovechamos como ajo tierno. Los voy a quitar, seguramente los voy a poner un cocido con lenteja. No van a estar a punto, pero... No son ajos tiernos ahora, ni son ajos hechos, pero darán sabor igual. Y aquí van a ir tomates. Y aquí veis, he retirado ya, se ve claramente dónde estaban las balas de paja, que ahora están ahí al fondo. Y se ve claramente cómo ha quedado. Esto es el compost que era más viejo. Allí hacia la mitad está el que lleva menos tiempo. Y al final, pues, la materia orgánica que he ido aportando esta semana pasada. Entonces, aquí hay compost de los tres tipos. Y de aquí voy a hacer el vídeo para saber cómo... si el compost está hecho o no. Y bueno, este bancal que tenía como indicador, como bioindicador, la soja china, la soja borde... Puse avena, pero como que tengo así las manos, no pude retirar la avena, como abono verde. No la pude retirar antes de que hiciera semilla. Mi hermano se había comprometido a ayudarme, pero tiene su propio huerto y tiene mucho trabajo ahora también. Es lo normal. Entonces, así ha quedado. Por cierto, vamos a hacer un tour también en su huerto, que también es mandala. Está al lado de aquí. Y aquí vais a ver las diferencias entre un huerto y otro con solo un kilómetro de distancia y diferencia. Y cómo el microclima afecta. Y no hay mucho más que explicar. Bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.